Muy buenas Believers, seguro que ya sabéis más que enteradas de la promoción masiva que están llevando a nivel mundial muchísimos artistas muy reconocidos sobre el nuevo single de Justin Bieber, What Do You Mean?, que se lanza el próximo 28 de agosto. Este será el primer single que se lanzará de su cuarto trabajo discográfico del Camp 9, ni fecha de lanzamiento, ni título oficial. La canción se ha podido escuchar en un pequeño snippet de 30 segundos, sabías que he escuchado anteriormente en un evento privado, pero no se escuchaba en lo que es su versión estudio, bien y como debe ser. Ahora sí, os lo voy a dejar aquí abajo para que escuchéis. Me recuerda mucho a su éxito con Jack Yu, Where Are You Now?, la verdad que fue un temazo y este parece ir por la misma línea bailable de esa canción. La verdad que suena bastante prometedor, algo más ambiental quizás en los versos, pero parece que repite la misma fórmula. Veremos que tal el videoclip ha sido grabado y se estrenará también el próximo 28 de agosto, parece ser que la promoción va a ser masiva y el 28 de agosto llegará tanto la canción, las plataformas digitales como el videoclip. Además, el día 30 de agosto, Justin Bieber estará estrenando el single en primicia en directo en los Video Music Awards 2015 presentados por Miley Cyrus. Estamos deseando ver que tiene preparado Justin Bieber para este nuevo single. Desde luego yo apoyo a Justin Bieber, creo que es un chaval que se curra su carrera y la verdad que hay que apoyarle, no entiendo a esta gente que le tiene manía al pobre chaval. Si queréis estar al tanto sobre noticias de Justin Bieber, ya sabéis que este es vuestro canal, os suscribís si no lo habéis hecho para estar al tanto sobre Justin Bieber. Abajo en la caja de la descripción os dejo las últimas noticias acerca de Justin y las redes sociales para que estéis totalmente conectados. Y a la optimísima hora en el universo pop news, ¿dónde sino cretinas? Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.